Bienvenidos a semiótica para principiantes. Aunque no resulta fácil hallar una definición clara de la semiótica, trataremos de ahondar un poco en los orígenes de la palabra para sacar algunas conclusiones. Mucho antes de que el término semiótica fuera utilizado, ya se encuentran investigaciones al respecto de los signos. Estos orígenes se confunden con el de la propia filosofía. Ya Platón definía el signo en sus diálogos sobre el lenguaje. En el diálogo de Sócrates con Crátilo discute sobre el origen de las palabras y en particular sobre la relación que existe entre ellas y las cosas que designan. Pero si analizamos la etimología de la palabra, esta deriva de la raíz griega semión, signo y sema, señal. Entonces, diremos que en términos muy generales, la semiótica se ocupa del estudio de los signos. Según Souser, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esa razón es comparable con la escritura. El alfabeto de los ordomodos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el más importante de los dichos sistemas. Así pues, podremos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social. Podría formar parte de la psicología social y por lo consiguiente de la psicología general. Nosotros la vamos a llamar semiología. Según Sander Pierce, por simiosis se entiende una acción, una influencia, que sea o suponga una cooperación de tres sujetos, como por ejemplo un signo, un objeto y su interpretante, una influencia tri-relativa. Según Ronald Bardest, la semiología es el discurso general cuyo objeto no es tal o cual sentido, sino la pluralidad misma de los sentidos del texto. Según Humberto Eco, la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo, aunque esa cosa no exista. En ese sentido, estudia todo lo que puede usarse para mentir. Humberto Eco ha estudiado cómo la cultura produce signos o atribuye los significados a los signos. Significado y significante Son las dos caras del signo y la relación entre los dos es lo que se conoce como proceso de simiosis, significación. El significante es la parte material del signo, lo que se puede transportar si hablamos de una palabra es la parte material de la palabra, las letras. P-E-A-E En una fotografía, equivaldría a la imagen. El significado es la representación mental que acude a nuestro cerebro cada vez que la persona recibe el signo. Por ejemplo, P-E-R-R-O En perro, nos trae a la mente la imagen de un animal. Denotación y cognotación Todos los significantes tienen un sentido denotado y varios cognotados. El sentido denotado es el primer significado o referencia que nos viene a la mente cuando evocamos un signo. Los sentidos cognotados son el conjunto de valores mentales añadidos que se pueden dar a un significado en un contexto determinado. La construcción de los sentidos cognotados es compleja y depende de la sociedad. En ocasiones, un sentido cognotado puede convertirse en un sentido denotado, lo que se conoce como catacresis. Si decimos que la bolsa sube, estamos evocando un sentido en función de un contexto. Es una metáfora que se ha instalado en el lenguaje y ha derivado en un sentido cognotado. Los signos se organizan en códigos de dos maneras. La primera, por paradigmas. Un paradigma es un conjunto de signos de entre los cuales se escoge el que se va a usar. Por ejemplo, el conjunto de formas para las señales de carretera, cuadradas, redondas o rectangulares. La segunda, por la sintagmática. Un sintagma es el mensaje dentro del cual se combinan los signos escogidos. Por ejemplo, una señal de carretera es un sintagma, una combinación de la forma con el símbolo seleccionado. En el lenguaje podemos decir que el vocabulario es el paradigma y una frase es el sintagma. Así todos los mensajes incluyen selección tomada de un paradigma y combinación en un sintagma. Conclusiones La semiótica puede ser entendida como la teoría general de los signos o de los lenguajes en cuanto a sistemas de signos. El dominio de la semiótica transforma los lenguajes, sean estos naturales o artificiales. En este sentido, es el estudio que se encarga de dar los fundamentos de cualquier ciencia particular que trate los signos, como la lógica, la lingüística o la matemática. Si te pareció muy complicado de entender, ¿para qué sirven los signos? Nuestros amigos de la India tienen la respuesta. Muy loco, ¿verdad?